¿Qué es la atención médica por infección respiratoria? Que son atendidas sin ninguna complicación. Es importante mencionar que conforme vaya avanzando la temporada invernal, habremos de tener mañanas más frías y esto nos conlleva a lo mismo de siempre, a pedirle a la población que evite los cambios bruscos de temperatura en lo posible, que haya una buena hidratación tanto de adultos mayores como de los niños, no automedicarse y ante cualquier síntoma acudir a una unidad médica. En esta temporada es muy común que tenemos mañanas y tardes muy frías con mediodías muy calientes. Los cambios bruscos de temperatura, precisamente estos cambios bruscos son los que llevan a desarrollar infecciones respiratorias agudas. El sistema inmunológico es muy sensible precisamente a los cambios bruscos de temperatura. El llamado entonces es a evitarlos en la medida de lo posible. En el caso de personas que andan en la calle, en la gente, se toman algunas previsiones porque muchas veces no quieren irse al albergue, pues no tienen las precauciones necesarias. ¿Cómo se trabaja? Bueno, nosotros trabajamos con DIF municipal muy cerradamente buscando siempre que las personas que lleguen al albergue, pues reciban una revisión médica y así como una determinación de su estado nutricional. Obviamente Protección Civil trabaja precisamente tratando de llevar a estas personas a los albergues que están dispuestos. Definitivamente no podemos tener una forma obligatoria de poderlos llevar, pero el personal de Protección Civil con la dirección del comandante Paredes, pues generalmente siempre llega la persuasión. Y en esta temporada, sobre todo en las noches muy frías, generalmente pueden acceder a pasar la noche en el albergue.